Yo hace más o menos año y medio que arranqué con este proyecto, este hobby en realidad, porque me arrancó como un hobby. Hice una vez un curso de cómo hacer cuadernos artesanales y bueno, quedé enamoradísima de la técnica y del resultado del producto final y comencé a hacerlo así como para regalar a mis amigos, a mis familiares y bueno, de ahí surgió la posibilidad de poder venderlos a más gente, a más público porque se fue haciendo el boca en boca y todos me iban pidiendo vendés cuadernitos, sí, te hago y bueno, ahí arrancó. Así que el año pasado incorporé nuevos productos, incorporé agendas, agendas docentes, agendas semanales, también tenemos novedades por ejemplo en cuadernos de viaje, cuadernos pediátricos también que ahora se están usando mucho y bueno, los cuadernos son todos artesanales, o sea, se cosen a mano y después están forrados con telas. Todo el proceso, digamos, es artesanal. Lo que primero se hace, bueno, se plegan las hojas, se hacen los orificios, luego se cose a mano, una vez que está terminado, digamos, el interior, se le agregan las guardas, se lo encola y se lo deja unos días como para que tome forma y después se comienza con las tapas, se corta el cartón a medida y una vez que está, bueno, todo cortado, se forra con las telas, las telas las puede elegir el cliente y bueno, una vez que también tiene su tiempo de secado, se une el interior con las tapas y luego se pone en prensa, también dos o tres días de demora y luego ya está el producto terminado, listo para entregar a su dueño. ¿De cuántos días estamos hablando desde el inicio del proceso de producción hasta la entrega del cliente? Y más o menos porque uno tiene que calcular el tiempo de secado, también el clima por ahí tiene que ayudar, viste que estamos en una zona un poco humedosa, entonces el tiempo estimado es de siete a diez días aproximadamente y la elaboración de un cuaderno así sin contar, digamos, las horas de prensado entre tres y cuatro horas más o menos de confección. Bien, como bien vos mencionaste antes, el cartón es cortado a mano y ha pedido. ¿Manejas algunas medidas estándar de estas agendas, libros, cuadernos? Sí, siempre tenemos, digamos, stock de lo que son los A5, que es la medida más tradicional, que es la que más sale, que es la de 15 por 21 centímetros. Después tenemos algo más chiquito, que es el de 10 por 15 y después tenemos así como para hacer precedentes o para regalar, el que es de 7 por 10 centímetros. Después también hicimos, hacemos por ahí a pedido, si alguno necesita alguna medida especial, también se puede realizar y lo que sí estuve haciendo fueron cuadernos A4, de la hoja de la medida de 21 centímetros por 30 más o menos, que esos sí se hacen por pedido. Y bueno, después estuvimos incorporando, el año pasado hicimos así como para regalar a los familiares álbumes de foto, que bueno, o sea, a futuro la idea también es incorporarlo y incorporar por supuesto más productos. Genial, así que tenemos una gran variedad para elegir. Si tendríamos que decir desde qué monto más o menos parten estos libros, agendas que vos realizás, hasta más o menos qué precio podemos hablar. Y más o menos tenés los más pequeños, que están desde 50 pesos, algo a 5 más o menos en 300 y bueno, después agendas, depende del tipo, tenés de 400 pesos para arriba. Y bueno, como te decía, o sea, el cliente también puede elegir el motivo que desee. Nosotros trabajamos en tela, también tengo telas lisas, o sea, el cliente se puede adecuar al gusto de cada uno, digamos. Exactamente, y el bolsillo también, porque no va a ser el mismo costo uno, una elección que otra. Y bueno, lo bueno es que desde 50 pesos podemos contar con algún obsequio por ahí cuando no sabemos qué regalar, en algún cumpleaños, cuando no tenemos tanto compromiso, está bárbaro saber que desde 50 a 100 pesos podemos tener, digamos, algo para obsequiar. Sí, tenés un regalito que me parece que queda súper bien, porque es algo hecho artesanalmente, y la verdad que cada vez que vos regalás un cuaderno de estos, o cuando me los piden, me encanta lo que haces, están muy buenos, qué interesante la técnica y demás, así que me parece que es un buen presente. ¿Qué es lo que más pide la gente de esta variedad con la que contás? Y por ahí lo que más sale son los cuadernos, los A5, los de 15 por 21, de hojas lisas, mucha gente lo utiliza por ahí para dibujar y demás, entonces es práctico que no tenga renglones y sale mucho. Y lo que salió el año pasado también bastante fueron las agendas, que la verdad que me sorprendió porque vendí muchísimas, y bueno, es algo que uno usa diariamente, entonces está bueno. Caro, ¿con cuántos días de anticipación tienen que realizarte el pedido cualquiera que esté interesado? Y más o menos uno tiene que tener en cuenta, como te dije antes, los tiempos de secado y de prensado y demás, con siete días más o menos estamos bien. Siempre igual tratamos de hacer lo posible por complacer a la gente, igual también manejamos un pequeño stock, así que con siete días de anticipación estamos bien. El que quiera ver lo que haces, ¿dónde puede observar algunas fotografías? ¿Tenés redes sociales, algún dato de contacto para que realicen pedidos también? Sí, tenemos una página en Facebook, la Tipa Cuadernos Artesanales, y también tenemos un Instagram, que la mayoría de las ventas se hacen por ahí. Y también por ahí suelo asistir a ferias que se realizan acá o en la zona, ahí también los pueden encontrar.